Para mi dinero es el juego más emocionante que hay, y todavía hay libros sobre béisbol, hay libros sobre básquetbol, pero nadie le dice sobre el fútbol. Puede ser que en ocasiones es tragedia, en ocasiones épico, tiene los componentes de cualquier evento plástico, artístico. En el año pasado, futbol, en el año pasado, y en la literatura de la literatura. Ustedes, desde el año pasado, en el mundo de la literatura. Ustedes, en el futbol, leyes y literatura. Un gran escritor llegó a decir que las cosas más importantes que había aprendido en su vida las había aprendido jugando al fútbol, al ver camino. Creo que cualquier educación en la que uno aprenda a esforzarse, y el fútbol es eso, va a servir también para la vida y para escribir. Cuando uno lee o cuando uno escribe, hay una parte que es innata y otra que tienes que ser más reflexiva. Y pienso que en el fútbol es un poco lo mismo, es decir, hay jugadores que juegan de una forma totalmente intuitiva, pero al mismo tiempo, el fútbol como concepto, digamos, es un concepto más abstracto. Hay muchos hechos de mí. A mí me sorprendió mucho que me quisiera invitar a un equipo de fútbol a hablar de literatura con un jugador. Fue muy bonito estar conversando con Xavi sobre mi libro. Ningún equipo colombiano hace esto y para los escritores es un honor y un orgullo poder estar aquí. Fútbol y la cultura y la literatura Ni gusto dudas, Bilbo, en la parte de la batalla, en la parte de la Atlético, la fundación de la ciudad, donde la campos de la ciudad es muy bien, pero es muy bien. Creo que beneficia al fútbol y también a la cultura y a la literatura, en este caso. Me parece que debe ser el único club de España, seguro, igual del mundo, me parece fantástico. Hacer un festival literario dentro de un estadio de fútbol ya es en sí mismo para mí una pieza artística. Un club de fútbol organizo este tipo de eventos, me parece fantástico, porque al final es una forma de acercarte o acercar a esas personas al Atletico. Atletico es un equipo de la cultura y el entolación. Es un equipo de gente que hacía mucho y animando a la gente a lo que nos hacía. Esto es muy inusual en el mundo del sport. Creo que es muy importante para Atletico Bilbao que están hostiendo este tipo de evento. Atletico Bilbao